Hola, hoy les traemos el avance del capítulo número 3 de F4 Thailand o también conocido como Boys Over Flowers en español Los chicos son mejores que las flores trae versión tailandesa que está bastante interesante y nos muestra una versión un poco diferente de la original veamos qué nos depara este capítulo número 3 de F4 Thailand En este capítulo podemos ver a Time que está observando a Ren y Gorya Después de la plática de Ren y Gorya veamos la actitud de Time Time bastante misterioso y molesto trata de acercarse a Gorya y Gorya actúa de esta manera La misteriosa mujer interviene para ayudar a Gorya Este capítulo será clave para definir el triángulo amoroso que se formará entre Ren, Gorya y Time Déjenos sus comentarios acerca de este avance ¡Gracias! 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 Próximos avances y resúmenes Suscríbase a este canal